Jugué un par de años en Lyon, no me acuerdo bien cuánto tiempo, pero lo que me acuerdo es que donde se juega es una superficie bastante rápida, seguramente para la Copa Davis yo creo que la van a cambiar, no sé si va a ser la misma, pero los años que jugué sí me pareció muy rápido, del año pasado sobre todo que fui, perdí contra Lyodra, que después él llegó hasta la final y que por ahí puede ser un jugador que va a formar parte del equipo y la verdad que él se adaptó bastante bien a esa superficie. Si se me viene a la memoria rápido el partido con Lyodra, sí, era un saque y volea o un saque y una evolución y se acababa el punto, no te permitía de por ahí hacer puntos largos o plantear una estrategia porque la verdad que la pelota ya te comía, se te venía muy encima y era muy rápido, el pique era muy bajo, era una carpeta con una base de madera y era rapidísimo, sí, la verdad que era bastante rápido. Yo en los indoors desconozco, no es mi superficie favorita así que no te puedo decir, me gusta más jugar con base de madera o con aisladora o con aire o carpeta o duraplex o duraflex, no sé todas las combinaciones que hay, desconozco mucho pero yo cada vez que voy a jugar los indoors voy, trato de adaptarme un poco y jugar el partido, pero bueno, por ahí ellos que la tienen más clara en ese sentido, yo creo que van a tratar de poner algo bastante rápido, que creo que es lo que les conviene. Bueno, espero ahora estar bien, iré a Toronto, a Cincinnati, a ver si ya me puedo encontrar con mis amigos franceses y hablar un poquitito y ver qué onda, a ver qué pasa, a ver qué superficie nos ponen, qué pelotas, bueno, ya chicanear un poquito y ver qué está pasando. Cuando se juega seguramente, donde se va a jugar el partido, queda enfrente del club Lyon, el club de fútbol, así que bueno, los que puedan ir y formar parte del equipo argentino, por ahí está lindo para ir a disfrutar y conocer un poquito y la ciudad está bastante buena. Las chances creo que están, está claro que yo tengo que estar al 100% para tratar de ganarme un lugar ahí, porque los chicos los vienen haciendo muy bien, o sea, ganaron increíblemente en Suecia, ahora jugaron muy bien y ganaron en Rusia, yo hoy por hoy lo que quiero es estar 100% bien físicamente, o sea, sentirme muy bien de la muñeca y previamente jugar un par de torneos, o sea, es lo que yo quiero hoy por hoy, o sea, el objetivo, claro que sería formar parte del equipo de la Copa Davis y estar en una semifinal, sería muy lindo, es mi ilusión, es lo que quiero, pero antes tengo que ser consciente de que yo tengo que estar muy bien físicamente y bien tenísticamente y con un cierto ritmo de partidos, por eso sería clave que yo me recupere bien y poder jugar tres torneos previos. Yo desde que empecé a tener los dolores en la muñeca, en febrero más o menos, yo en los entrenamientos ya dejé de pegar al revés, o sea, yo solamente exigía el 100% en los partidos, o sea que yo ya me venía acostumbrando a entrenar solamente con el live o entrenar muchas derechas, esquivaba al revés en los entrenamientos, o lo pegaba muy muy poco para llegar con fuerza al partido y tratar de, bueno, ahí sí, bancármela un poco y jugar el partido a full, tratando de hacerlo lo mejor posible con el revés. Ahora, bueno, ahora jugando en cancha rápida, sí, tal vez está bueno entrenar mucho el slice, las voleas, cosas nuevas que si yo estuviese con el revés bien, no las podría entrenar o no tendría tanto tiempo para mejorarlas. Y bueno, esa es la parte buena por ahí, practicar mucho el slice, approach, hacer más hincapié en el saque, en las voleas, todo eso creo que lo estoy mejorando bastante. Sí, es un medio importante que ya mucha gente lo tiene, muchos jugadores lo tienen para estar en contacto por ahí con fans de todo el mundo, no solo acá en Argentina, pero ahí tenés personas de Japón que te siguen y la verdad que para ellos está bueno, como yo soy simpaticiante del fútbol, por ejemplo, y me gustaría saber qué está haciendo Kaká, Cristiano Ronaldo, Gago, no sé, me intriga y bueno, también tener un enlace con tus fans creo que está divertido, está bueno, también tengo mi página web que la están llevando y está bastante buena y ahora que tengo tiempo libre, sí, está divertido escribir en Twitter, la verdad que no soy fanático, pero bueno, por ahí alguna cosita por día voy agregando. ¡Gracias!